Ok, bienvenidos, Pokémon, edición, Perla, la puta, madre, bueno, volvemos aquí a edición Perla, como bien sabemos, tenemos este grandioso equipo con macaco más leveleado, y como bien habíamos dicho, tenemos que ir al Monte Corona, a lo que es la cima de toda la montaña, pero como somos, bien, hijos de puta, vamos a ir a capturar un Bidoof, con la harina, ya pasó, ya pasó, recuerdo lo que debo de hacer, y nada, tenemos que capturar un Bidoof, ¿por qué? Porque tengo que enseñarle golpe roca, tengo que enseñarle trepar rocas, que tampoco se va a buscarlo a donde mía, la podía aparecer, pero bueno, vamos a buscarlo de inmediato, vamos a, primero nos ponemos un Bidoof, luego vamos a ver eso, eh, malona Starly, la puta madre, ¿por qué no me sale un Pokémon? A ver, ¿por qué los dos Pokébaleses se están girando? A ver, es el tercero, ah, porque están a punto de, ah, por razón, ¿no debería estar agitándose al A6 también? Ah, puta madre. Ya va a salir, ¿verdad? No, parece que no. Ay, 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 ay Bueno, primero sustemos la Oye, pero ¿qué pasa? La derecha es la 4 No, esta no es No, la 7, no es tampoco Derecha es la 8 Sí, la 8 No, y verdad ya me acuerdo dónde está Casi huyo Ya, 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 ya me acordé Un, dos No, fuck Bastardo Bidoof, por favor Eres de nivel Dos No te voy a tirar Bueno, va a tener tona superval A ver, qué pedo Si voy a poner los motos va a ser Hijo de puta HDP HDP Y estamos Ya me acuerdo dónde está Así que nada Ay, ay, ay Tecla Mover Pokémon Y aquí estás Hijo de puta Vamos a cambiarte por Yipu Porque Yipu la verdad es que no estás mucho en el equipo Y ya está Ahora, te voy a enseñar Te golpe roca Eh, a ver Golpe roca Después tengo que enseñar Fuerza Fuck, no puedes aprender fuerza si no evoluciones Hijo de puta Hijo de puta A ver, que tienes tú Objeto Vale Objeto Dale Ah, fuck Repartir experiencia Eh, tomamos a baboso Tiramos de primeras Y voy a tener que leerlo La puta madre Qué rico Eh, no tengo surf Fuck, fuck, fuck Fuck A ver, por acá Por el costado de allá La verdad es que no me acuerdo Creo que es por acá Hay una casita Y aquí está Y esta casita Tiene Acá está Se está tirada en el piso Vale Acá hay otro Granizo Me dan granizo En una zona Donde está Granizando Ok Ostras, me dio una tabla al lado No es simplemente mucho Las tablas en estos momentos Pero bueno Gracias De todos modos Caballero Eh Ah, aquí está Tres parrucas ¿No puede? Lo mejor es que no puede Prender tres parrucas Fuck Eso no están enseñando Bueno, no sé O lo podría Porque no Ya ya Es que Oh, fuck A ver No puede prender vuelo No puede Es que también Es por eso Porque no Aprende fuerza Pero Vivalry Si puede Aprender fuerza A ver Supongamos que es por eso Ah Hijo de puta Muere Listo Y ahora Me voy a prender Tres parrucas Tres parrucas Ven Es un buen esclavito Este mamón A ver Eh Aquí Y el otro Y el otro es Fuerza De las cuatro Me vamos Que me dan Heli Excelente A ver Que parrucas Golpe rack A ver A ver Mira Eso es golpe roca Ay No más Es que me falta Aquí Debería ser surf Pero no En fin Voy a tener que subir Por acá Voy a necesitar Surf Voy a necesitar Surf Aunque no quiera A ver Espero que me acuerde Cómo se hacía esto Porque la verdad Es que No me acuerdo No me acuerdo Por dónde Era que se subía Nada Para así Pua Eh Vale Voy a tener que enseñarle Surf Es macuera Tenía que enseñarle Surf Este lado Resulta Y ahora La cumbre El monte Para Vale Sabía que era Por si Habita Ya Entonces Bueno Aguanta Un poco A ver Es un error Yo creo que Común De tomar Por acá Creyendo Que por acá Se va A la cima Pero No es así Listo A ver Entonces La cima Es por acá Por acá De paso Tomo esto Uy Una proteína Vale Más Pokémon Salaje Un matchup Con cuidadito Cuidadito Y usa nuestro Parroca No No hay No hay Que toque Ah Eh Vamos a meditar Ahora No recuerdo Por qué parte Tenía que salir Pero Por aquí Tenía que estar saliendo A ver Voy a Voy a matarlo Es una experiencia Con Uff Recuerdo que aquí Había una piedra De estas De fuerza Por lo menos En platina Si estaba Una Recuerdo Esto me va a venir bien Pero No sé si Del todo Un Chingling Este no lo tenía Registrado La Pokédex A ver Creo que es por No es Por acá abajo No es A ver Ven No es por acá Vale Es más allá No es No es Maxi Repel Porque De verdad Están echando las huevos Porque me van a salvar Maxi Repel Voy a agarrar el objeto Vale Uff Avalanches Uff Es para Hipo Venía muy bien Un Revivir Guardo que aquí Esto estaba Tapadito Veamos Que hay por acá Uff Uff Vale Aquí Aquí está Los Reclutas Tenemos asignados Dos nubles Tarega Asegurar el éxito De nuestra misión En la cima Y destruir Completamente A todo Que Intrometerse Ok Uy Un Beautyfly Nivel 40 Más encima Muerte Lo que pasa es que Lo mato de un golpe Así que Eso no me preocupo mucho Vale Aquí hay otro Vamos a poner El repartir experiencia Pero no sé quién Yo creo que Más falta La S Por otro Porque por otro Le cuesta demasiado Subir De nivel Vale Uy Un Bronzo Avala Esto Es que Los Bronzo Me da mucha experiencia Es el problema El Bronzo Me da mucha experiencia Listo No Girofogo Malísimo Creo que era un movimiento Es como Rueda a fuego Pero más potente Ahora El laberinto De esto A ver Creo que es por acá Arrío Bueno Bueno Me omito los Pogamos salvajes Eso es bueno Y aquí Creo que es a la Derecha Por acá Por acá Por acá Por acá Creo que es por acá Por acá Por acá Por acá No No es por acá Necesito prender Cascada Y cascada No lo tengo Hasta La octava Que me detalle Es que No es por acá Entonces es por acá abajo Vale Devolvámosnos Porque por acá No es La puta madre A ver Ahora no recuerdo Izquierda o derecha Creo que es Eh no Por acá A ver Pokémon es así Es siempre la menos obvia Vale Por acá Oh por fin Ven Siempre Por la menos obvia Siempre Siempre Por la menos Obvia A ver Ay creo que ahora Tengo un combate Doble con mi Ryo Con vagina Creo Me curan los Pokémon En todo caso No voy a curar Porque creo que Me cura Vagina Aquí Bueno Por vuestra Había apretado Sin querer Porque quería Venirme para acá Porque creo que Por acá Hay un objeto Vamos a ver No No hay No hay No 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 Pero es que tengo Hijo de puta ¿Qué es esa mierda? Vale Vamos Vamos a ver Que haga algo A ver si es que pueda No creo Pero El hermano nunca sabe Vale Ahí se murió Vale Menos mal Menos mal A ver Podría tirarme Con poroto Igual 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 Contra El Stunky Y tú Le tiras Una bomba Fango El Kronk Vale Lo has matado Que buena Un golpe Es furia Y sería A ver Voy a curar A baboso Porque igual Baboso Está Uff Por uno Inglameado Deja Hacerlo Todo Este mamón Y Poder Ojo Si no Llega Matarlo Lo dudo Pero Ay No mames Ahora Ahora Por poder Fin A todo Va a comenzar A una nueva era Con esta cadena roja Abriré el portal A otra dimensión Valkia Pokémon mítico Ideidad Del espacio Y las diferentes dimensiones Tordano Que me muestra Este portal Triangolito Que vio Que vio Oh Hay acabado Que es que se me haya pegado El homilador Que está pasando Ostras Ha llegado Oh Que es eso Que es esta Psicodelia Oh 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 Que es esa Psicodelia Oh Ahora Debería Llena Dialga No ¡Gracias por ver el video! ¡No me los curo! ¡Qué hijo de la shinada! Bueno, menos tienes un Moor's Legs Bueno, en eso igual voy a entrar ¡Gracioso! ¡Te crees muy imbécil! Vale, al menos no se ha matado ¡Uf! Déjame el puro guy a mí Déjamelo a mí No me lo dejes Por favor, despiértame ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Te he dejado solo! A ver, me vas a tirar a palomillo Que también tiene algo que jalarlo ¡No lo ha matado! ¡No! ¡No! Me vas a revivir a... ¡WTF! ¡Esta mierda se me... ¡Bagoso! ¡Oh, fuck! A ver, abroché de restaurar el puro completo a macaco ¡Casi se lo chingan! Ojalá pudiera curar a mi rival Pero es que no puedo Cura total, a ver No, 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 no ¡Despiértate solo! ¡Despiértate solo! Esto sí me está costando, ¿eh? Ah, vale Lo menos es... ¡Oh, qué jajarro! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¿Por qué tienes un puto potinta? ¡No tienes un rabedas! ¡Inmésel! ¡Inmésel! ¡Pobrecito! ¡No! No podía ven... Muchas gracias, por favor Por hacer esa guayet ¡Uy! ¡Uy! Muchas gracias Por curarme las Pokémon Hay un objeto ahí al fondo odio que pase eso es como que vale no veo si porque ah esta what por que tan lejos oh hay un hunch crow a ver tengo miedo este hunch crow me lo pico de la ladra por eso no va a servir nada a tu super potion bueno quiero que miedo me das por favor que miedo ahora si me das miedo ostras no he resistido vale 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 me permite curarme me permite curarme porque no he muerto con eso bueno al menos me ha dejado atacarle we vai vamos con macaco porque macaco tiene más ventaja en estas cosas ha quedado a nada y no he hecho macaco por último crobat por último por no menos importante crobat nooo nooo no se me hace hijo de puta no se si debería sentirse orgulloso o mal porque hice eso pero bueno vuelito uy 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 oh fuck vamos grande lesbie lesbie listo otra no no me tengo que enfrentar automáticamente a él no tengo mis pokémon en la mierda no, lo voy a continuar con lo más devolver es que no quiero perder más tiempo jajaja vale, debemos al pokémon espacial no quiero poner moto porque no lo quiero No No Si, no puedo ir acá No Ah, mira, puedo ir a buscar Ah, la luz 3 Espera, para Para, para, para ¿Por qué no puedo pasar por acá? Insisto, porque Es una bajerita enanísima Ay, tengo todos mis ¿No puedo? No ¿Me enseñan a hacer devolverme? Dios de puta A ver, vamos a devolvernos por completo Es una bajerita en mis pokémon de nivel, o sea Imagínate, estuve al borde de morir O sea, de perder Y eso que es una bajada con el 46 O sea, imagínate Si no lo tuviera el 46 Quizás ¿Qué? ¿Cómo hubiera ido? ¿Peor? A ver Creo que desde acá puedo ser vuelo Desde acá Afuerita Por favor Entonces, aquí puedo ser vuelo Así que Oh, por fin Será que estoy en la ropa 207 Ni vale Volvamos, por favor Quiero volver Y bueno Vamos a ver si es que puedo pasar ahora En teoría me haría Si Si A ver, para acá ya no queda Vale Vale, no No hay Por fin Ruta 222 Mi primera vez en esta ruta En la versión de Diamante y Perla Veamos que Pokémon salvaje Bueno, me da miedo La verdad es que no sé Deberían salir más puros Pokémon de agua Que este juego es tan hijo de perra Que me tiró puros Pokémon de agua Cuando el primero se desnice tipo eléctrico Pero bueno Me va a salir cualquier Pokémon No, vale No, un Flotzen Me tiran por Flotzen Vale Vale Proto está por su vida Deñera Así que Nice Uy Chato Qué mono Vale Vale Vale, por fin Quiero prender agua de lodosa Adiós Y duro pulso Fuiste muy bueno Pero ahora tenemos agua de lodosa Sabía que prendía agua de lodosa Pero no me voy a guardar el 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 level Debería conseguirme agua de suerte Ahora que lo pienso Pero no sé Dónde lo consigo Óscar Para los Pokémon Fuff 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 cinco T oven Tango Tango Algo más de send Кто Este tipo eléctrico bueno yo creo que lo vamos a dejar acá avanzamos Naisu avanzaré después por acá por la ruta, a ver, creo que por acá hay algo hablando de avanzar por la ruta ahora no es ahí pero no voy a querer pero ya ¿dónde está? lo hiciste bien Hasselhoff lo hiciste bien odio esto, es como un laberinto ay, 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 ay canta y no llore porque cantando se alegra si hay rito lindo los corazones bueno yo creo que lo vamos a dejar por acá no tenemos más que hacer así que nos vemos en el siguiente episodio no sé cómo voy a llamar este episodio se me va a ocurrir algo ya lo sé, ya lo sé ya lo sé, ya lo sé en fin, nos vemos hasta otra